Hola amigos, soy Kery Noguera, modelo de White Fantasy. Este 20 de noviembre en el Centro de Convenciones San Bill San Cristóbal se llevará a cabo un evento que reúne la moda y el talento en una sola pasarela. Cuento con tu maravillosa presencia, recuerda, White Fantasy, una experiencia inolvidable.